¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Ayer charlamos con la presidenta de Apimen, con Monse Pillo, sobre un desayuno, un evento que va a tener lugar este jueves para sacarle mayor partido a nuestras finanzas. Así que hoy vamos a entrevistar precisamente al protagonista de este desayuno, a José Manuel Cebrián, director de Fortuna Servicios Financieros, el Robinhood también de las finanzas. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Nos encanta tenerte de nuevo en el programa para hablar precisamente de la ponencia que vas a dar, de esta charla sobre cómo pagar menos impuestos a través de soluciones financieras, que al final es lo que queremos todos y sobre todo los pequeños empresarios. ¿Por dónde vas a empezar? Pues mira, explicando ese apetito voraz que tiene actualmente lo que es el gobierno, donde de hecho se va a batir este año el récord de recaudación. Entonces, en muchas ocasiones, pues por falta de conocimiento o porque tenemos una vida excesivamente en un ritmo endiablado, no nos hace pararnos a pensar correctamente sobre qué soluciones son las más adecuadas para mí como persona. En pos de, no es no pagar impuestos, ¿vale? Sino realmente pagar los impuestos que tengo que pagar. Porque te pongo lo que a un ejemplo muy claro, el producto más común a la hora de trabajar para la jubilación son los planes de pensiones, pero hay muy pocas personas que saben que cuando ese plan de pensiones se rescata, tributa tanto el capital aportado como el beneficio como rendimiento del trabajo. Entonces, es una calamidad financiera. En cambio, el Estado en el 2007 cree otra carcasa, que son los FIAS, planes individuales de ahorro sistemático, que sí que tienen una verdadera exención fiscal, tanto el capital lo que es como el beneficio. Pero, desgraciadamente, como te decía hace un minuto, pues quizás esa escasa cultura financiera hace que no elijamos las carcasas adecuadas y paguemos impuestos innecesariamente. Claro, dices, más impuestos al final es menos renta, menos poder adquisitivo, con lo cual una peor calidad de vida de los ciudadanos. Negativo, por tanto, la subida de impuestos, ¿no? No sirve para que el sistema crezca precisamente. De hecho, desgraciadamente, lo que es en España, tenemos, y yo soy apolítico a la hora de trabajar, tenemos, desgraciadamente, pues, corruptelas y montones de cosas feas desde la clase política que hace que el ciudadano de a pie en muchas ocasiones se plantee si merece la pena pagar impuestos y de ahí que exista lo que es en España un volumen de economía sumergida, lo que es terrible. Entonces, bueno, ante eso, pues, desgraciadamente poco podemos hacer, pero sí que podemos llevar lo que es un mejor control de lo que son nuestras finanzas para, no solo en el corto plazo, cuidado, que muchas veces esto también lo explicaré en lo que es en la ponencia que damos mañana, ¿no? Miércoles, sino el jueves. Explicaremos de que hay distintas soluciones que se pueden aplicar en el corto, en el medio, en el largo, incluso cuando no estés aquí, para que tus herederos incluso paguen menos impuestos de lo que deberían pagar si has hecho las tareas correctamente tú lo que es en vida, ¿vale? Y como tú también has dicho anteriormente, hay soluciones para todos los bolsillos, para las personas más acaudaladas, para la gente de renta media, para la gente quizás con un poder adquisitivo lo que es más reducidito, porque todos, conociendo las reglas del juego, podemos jugar las cartas de la baraja lo que es a nuestro favor. Claro, lo importante es conocerlas y en muchos casos, evidentemente, esto no sucede. Pagar impuestos, tenemos que pagarlos, el tema está en que estén, bueno, pues, lo más equitativamente repartidos, ¿no? Los autónomos siempre tienen la sensación de que ellos pagan mucho y no reciben tanto como invierten, ¿no? La realidad es que, desgraciadamente, y esto lo hablaba ayer yo con otro cliente, no se hace una correcta gestión económica de lo que son los ingresos. Y en muchas ocasiones pierden lo que es el norte, lo que es a un autónomo, porque piensa que el IVA es suyo. Y el IVA es un impuesto que tiene que devolver lo que es en Hacienda, lo que son todos los trimestres. Entonces, a cualquier autónomo que le suponga lo que es una tira antes de liquidez, el pago de impuestos quiere decir que no tiene una correcta planificación. Entonces, oye, si hacemos una correcta planificación, ya no solo del dinero que tenemos para dejarlo que es un corchoncito de emergencia o guardar algo de dinero para esos posibles objetivos que tengamos lo que es en el futuro, también hay que hacer una correcta gestión de la tesorería o del cash flow para no verme pillado por un pago de impuestos o usar lo que es un dinero que no es mío. Y luego también está la otra acción, la de irte a otros países que tienen otro tipo de políticas, ¿no? Con el daño que supone también, pues, para nuestro país. De hecho, la realidad, mañana, o sea, el jueves, es una de las cosas que trataré, que yo digo que no es necesario hacerse un ferrovial e irse de lo que es España, que tenemos una maravillosa dieta metiterránea, que tenemos un maravilloso sol, que tenemos un maravilloso ocio para seguir disfrutando de lo que es en España, lo único que aplicando los mecanismos fiscales adecuados que existen. Impuestos hay que pagar, eso es como yo digo muchas veces, digo, yo no tengo una vara divina para hacer chas y que no pagues impuestos, lo que sí tengo son herramientas para que ni te plantees irte lo que es a otro país, que tu tasa impositiva sea lo que es la más reducida y que al final estés contento, porque si al final no es pagar o no pagar, es pagar justamente lo que tienes que pagar y no más de lo que deberías. Eso es el tema al final, conseguir ese equilibrio, ¿no? ¿Cómo se va a presentar este 2024 en lo económico? ¿Qué piensas? Pues mira, sabemos que España va a ser durante dos años la nueva locomotora europea. También es conocido que España es la cuarta economía más importante de la zona euro, detrás de Alemania, Francia e Italia, pero estos países que te cuento están con sus propias problemáticas y sus propias recepciones, mientras que España está creciendo lo que es a un ritmo económico y un ritmo de creación de empleo muy superior a lo que es a la media europea y muy superior a las locomotoras. Con lo que, como decía, lo que es un afamado presidente del gobierno, España va bien. En momentos de crisis siempre se dice, son momentos de oportunidades. Vimos como en la época de la pandemia, bueno, pues surgieron muchísimos proyectos, muchas empresas. Yo no sé si es este precisamente el mejor momento para invertir o estamos precisamente, bueno, dejándonos arrastrar un poco. Mira, yo siempre digo lo mismo. Tú buscas chollos. Estoy buscando lo que es un piso que sea un chollo. Estoy buscando un coche que sea un chollo. Voy a las rebajas a comprar lo que es la ropa que me hace falta cuando están rebajadas, en la segunda rebaja, en los ocho días de oro de un centro comercial. Entonces, oye, hay un ratio que utilizamos lo que son los economistas para valorar si las empresas están caras o están baratas, que es el PER. Bueno, pues curiosamente, mientras que el PER de América está por encima de su media histórica, es decir, está sobrevalorado el mercado americano, el mercado europeo y concretamente el mercado español está por debajo de su media histórica y, por tanto, con una luce en cómprame, 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 porque es un maravilloso momento para entrar lo que es en el mercado. Bueno, es importante tener una cultura financiera, obviamente para sacarle el mayor de los provechos a nuestra economía, sea mejor, peor, la que tengamos. Bueno, pues mañana vamos a tener este encuentro en Apimen, a partir de las nueve y media, este desayuno, en el restaurante Palmira, donde desde luego va a haber muchas preguntas y va a haber mucha sinergia. José Manuel Cebrián, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, un saludo. Pues el objetivo, al final del ayuntamiento, con distintas iniciativas, es la creación de empresas y de puestos de trabajo. Por eso nos vamos a ir al Marbella Social Hub, al vivero de empresas, para saber, en este caso, qué iniciativa nos trae. Sí, muy buenos días. Hoy hemos organizado una jornada empresarial, y sobre todo para contar con todo el tejido asociativo empresarial de la ciudad, en primer lugar, para poderles mostrar este edificio nuevo, en Marbella Social Hub, un edificio destinado tanto al emprendimiento como a la innovación, y que, bueno, que tantas noticias buenas y tantas novedades nos va a dar en los próximos años. Es un edificio que queríamos mostrarles, ya que van a poder disponer, tanto el tejido asociativo empresarial de la ciudad, como nuestras propias empresas del municipio, de tanto dos aulas de formación, como también un espacio destinado al co-working, para que puedan cualquier persona que tenga una idea de negocio, o un proyecto que pueda trabajar desde este edificio, que está equipado con la última tecnología. Además de enseñarles este edificio, queríamos, sobre todo, mostrarles esa gran colaboración que estamos teniendo con la Escuela de Negocios ESIC para buscar la transformación digital de las empresas. Es un programa que está dirigido a empresas de más de 10 empleados, y sobre todo, precisamente, para que puedan dar ese pasito que necesitan ese paso en cuanto a innovación dentro de lo que es cada una de las empresas que quiera apuntarse a este programa. Un programa completamente innovador, que va a transformar digitalmente a las empresas, y para ello estamos contando aquí con el director de ESI, que han venido desde Málaga, para poderles explicar en qué va a consistir todo este programa, y cómo van a poder transformar digitalmente cada una de las empresas. ¿Cuál es el objetivo del Ejecutivo Local con este edificio? El objetivo es, sobre todo, fomentar el emprendimiento y la innovación. Queremos que cualquier persona que tenga un proyecto o una idea de negocio disponga de un edificio para poder trabajar, y no solo un edificio, sino todo lo que conlleva el disponer de este espacio, que son mentorías, son formaciones, son diferentes tipos de jornadas, también de networking, para poder establecer relaciones con otros empresarios que muchas de las veces las sinergias surgen de conocer a personas que están realizando cosas similares, y creemos que este edificio va a ser un pilar fundamental, junto al vivero de empresas que tenemos también en la Plaza de los Naranjos, para poder alcanzar y abarcar todavía más emprendedores y más innovación de la que ya teníamos hasta ahora. ¿Cuántas empresas participan hoy en el encuentro? Hoy vamos a tener alrededor de 40 personas, unas 40 empresas, entre presidentes de asociaciones de empresarios, y empresas, para poder dar a conocer este edificio y también este programa de transformación digital. Mira, el programa se llama Generación D, es un programa que está diseñado para ayudar a todas las pymes en su proceso de digitalización. Un proceso que hoy en día es ineludible, el mundo que nos rodea es digital, y las empresas que no inician este proceso son empresas que están desgraciadamente abocadas a la desaparición más pronto que tarde. El programa está subvencionado al 100%, además de una manera muy clara, no es necesario que la empresa adelante absolutamente nada, no es un programa gratuito, el programa tiene coste, pero sí que la subvención es total, sin necesidad, como digo, de que la empresa adelante ni un solo céntimo. Por lo tanto, creo que todos son ventajas. Pues todos los detalles de este programa os lo ofreceremos en el informativo de las dos y media. Y ahora nos vamos a ir a publicidad a la vuelta, hablaremos con algunos de los protagonistas de los ciudadanos honorarios, se entregan este 11 de mayo. Y hasta ahora. Y hasta ahora.